Hola a todo el mundo, estamos aquí en un nuevo vídeo informativo, se podría decir donde, bueno, vamos a hablar un poquito del éxito que ha tenido la Nintendo Switch que salió hace una semanita solo he recogido varios datos de varios países que han dado sus datos sobre las ventas de esta nueva consola de Nintendo y básicamente hago esto porque, bueno, le va a hacer igualmente si sea o no de éxito pero en este caso es que ha sido el mejor lanzamiento de una consola japonesa de la compañía japonesa de Nintendo en toda su historia superando a la Wii, por ejemplo, que fue otro éxito también y a cualquiera consola suya, esta ha sido la que más éxito ha tenido vamos a empezar por, por ejemplo, España donde aquí la Nintendo Switch ha conseguido vender cerca de 45.000 unidades que es bastante, la verdad y además, sí aquí según esto sí, ha superado a es el mejor lanzamiento de una consola en este país, en España superando a la Play 4, que es la segunda con 8.000 unidades de diferencia es bastante, la verdad no pensé que la Switch superara a la Play 4 por lo menos en España y el juego, porque también vamos a hablar del juego que es el único bueno juego que tiene que es el de el Legend, bueno, el de Juego de Zelda Breath of the Wild, que es el que tiene la Switch pues aquí ha vendido casi 40.000 unidades y si sumamos las de la Nintendo Wii U que también salió en esa plataforma son unas 50.000 51.000 y poco así que oye, el juego ha vendido mucho y la consola también en Francia pues aquí en la Nintendo Switch ha sido mayor que en España aquí ha vendido 105.000 unidades en lo que lo convierte en la consola de más éxito en ventas de lanzamiento en este país superando a todo a todo en el juego de Zelda ha vendido 96.000 juegos y si sumamos lo de la Wii U 130.000 vaya barbaridad en Reino Unido que es otro otro de los países importantes pues aquí ha vendido un poco menos que en Francia pero ha vendido bastante ha vendido 80.000 unidades que ha doblado bueno, ha doblado a la Wii U si, perfecto si, exactamente ha doblado a la Wii U porque fueron como 40.000 pero en este caso se sitúa por debajo de la Wii 4 no como los otros países como España y Francia aquí no ha conseguido vender más que la Wii 4 y el 78% de las unidades de Zelda no dice un dato específico pero dice que el 78% ha sido para la Switch y el restante que es el 22% a la Wii U otro país muy importante es Estados Unidos que ha conseguido vender más que la Wii que también fue bastante vendida bastante éxito la Wii U no fue no tuvo tanto éxito pero la Wii si, porque fue una novedad la Wii U no fue tanto una novedad como puede ser esta Switch aquí no pone un dato específico de lo que ha vendido pero según el señor Rigi que es el presidente de Nintendo en América o algo así se puede decir ha dicho que es el estreno de un juego el Zelda es el estreno de un juego más potente en la historia de la empresa en este país y tiene muchos juegos pero no solo en Estados Unidos me imagino me imagino que será en todo el mundo el mejor lanzamiento de esta saga este juego y mira que tiene juegos buenos otros países pues son Australia Australia y Nueva Zelanda desde aquí también ha sido obviamente bastante positivo no dice tampoco el dato específico de lo que ha vendido pero ha sido la consola con más éxito de ventas en la historia de este país y el Zelda también tiene como ya he dicho antes el récord que aquí ha sido el que más ventas ha tenido de todo el juego de la saga y la saga creo que tiene unos 30 años de historia de la Zelda más o menos un poquito más lo tiene bastante y por terminar en Japón como no aquí son muy positivas demasiadas ha superado bastante la Wii U y ha vendido más o menos 313 mil y pico unidades que es muchísimo aquí Nintendo triunfa los japoneses son muy suyos y aquí Nintendo para ellos es Dios sobre todo esta compañía y también no ha llegado a superar pensé que sí lo iba a hacer la verdad pero no ha conseguido superar a la Play 4 por poco por 8000 unidades o algo así porque vendió también bastante no pensé que la Play 4 iba a vender tantísimo en Japón y pensé que la Nintendo Switch iba a superarlo pero bueno se ha quedado más o menos cerquita están ahí y aquí según esto el Zelda el nuevo claro ha sido el juego más vendido de la semana de esta semana desde que salió la Switch con 187 mil unidades por encima de otro juego competente de la competencia que ha seguido también esto es casi igual es el Horizon Zero Dawn que ha vendido unos 60 mil bueno 116 mil unidades que son unas 60 mil menos que el juego de Zelda y también por cierto está teniendo bastante éxito el Horizon Zero Dawn en el Horizon Zero Dawn perdón en el Reino Unido ha vendido muchísimo ha vendido más que el Zelda digamos bastante y estos son los datos que nos aportan no han puesto más países pero bueno me imagino que los demás países no deben ser demasiado diferentes algunos sí algunos no me imagino que la mayoría han superado el número de ventas a la Xbox One y a la Play 4 ya algunos sí y algunos no ahí ya se queda un poco más corto pero bueno hasta aquí el vídeo es simplemente ha tenido bastante éxito el Zelda bastante éxito también también es normal porque es un gran juego y el único bueno que tiene la Switch todavía yo por ejemplo no la tengo vaya lo siento ya me gustaría tenerla pero bueno ya veré con el tiempo si lo rebajan hacen una promoción y van sacando mejores juegos así que hasta aquí estos datos informativos sobre las ventas en Nintendo Switch no sé si dirán dentro de tres semanas que cumplirá un mes la Nintendo Switch dirán algo más por ahora es esto así que nos vemos en otro vídeo hasta luego